ya, ahora sí ya a ver, muéstrame ahí veo que está bien posición arpegios los voicings, ya a ver, hoja 2 ya, por ejemplo compás 5, 6, 7, 8 en el compás 8 vemos ahí el silencio de negra y el silencio de corchea que si bien es cierto no es complicado de leerlo ni nada, se entiende bastante pero si ponemos un silencio de negra con punto creo que para el músico, para el instrumentista sería más fácil entonces, ¿qué puedes hacer en ese caso? le das click al silencio de negra dale click ajá y con tu teclado numérico puedes poner el puntito ajá igualito abajo exacto y ahí estaría mejor ¿no? un poco más fácil de leer ok bien, a ver siguiente siguiente hoja ya los voicings ya, genial hoja 4 listo siguiente hoja ya, genial siguiente listo, está bien está bastante bien una cosita nada más vuelve a la hoja 1 ya ahí lo vamos a ver igual cuando hagamos edición de partituras todo pero el título te recomendaría que lo pongas un poquito más arriba dale click y jálalo nomás para arriba deja, muevelo un poquito más ahí exacto no te olvides de darle control S ok para que guardes ajá ya está bastante bien genial gracias ok ¿alguien más? José Valeria Laser profesor ¿me escucha? sí profesor mi caso no lo he terminado no lo he empezado pero porque tuve un viaje la anterior semana no puedo estar pero en el transcurso de la clase lo concluyo y lo muestro al final ¿puede ser? ya sí está bien no hay problema ok listo Glaser hola profe buenas noches yo me queda igual como ese día que le presenté pero un ratito que recibió ahorita estaba dentro ahí ya ya está bien ok Valerio profesor ¿sí? no no he podido terminar todo ¿dónde te quedaste? menos de la mitad no he podido avanzar esta semana ahí han estado ocupados ¿sí? sí ya está bien no hay problema traten de de avanzarlo porque recuerden que mientras más avancemos más cositas vamos a ir viendo las clases las clases son prácticas o sea se ve el trabajo de ustedes y con eso vamos avanzando porque si yo hago todo no se ve no tiene sentido la cosa es que ustedes aprendan bien ya ok no se ve ¿Alguien está compartiendo su...? Ah, verdad, Juan Carlos creo que está compartiendo. Deja de compartir Juan Carlos, por favor. Gracias. Ya, genial, baja. Lo que es batería, me ha quedado. Si es batería, no. Ya, si hoy día vamos a ver batería. Guitarra, listo. ¿Has avanzado otra hoja más? No, no lo he avanzado, profesor. Lo que es batería, me... Ya, a ver, muéstrame la hoja 2. Ahorita la hoja 2, profesor. Ya. Lo mismo que tu compañero, ¿no? Ahí el silencio en negra, sería bueno que lo pongas con punto. Con puntillo acá. Ajá. Siguientes compases. Siguientes compases. Siguientes compases. Bueno, hojas. La parte de abajo. La tercera hoja. Ajá. Ya, siguiente. Siguiente. La tercera hoja. Siguiente. Listo, está bien Siguiente Ya, genial, listo, gracias Está bien Ahora vamos a ver algunas cositas que faltan Listo, ya Acá estoy con las otras trompetas Y ahora sí Creo que estoy compartiendo sin sonido Estéreo Ya, ahora Vamos a ver Primero La batería Ya, la batería es bien sencilla Es muy fácil de escribir ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a usar algo que ya habíamos visto Antes Que son los números que están en el mismo teclado Pero no en el teclado numérico Si no Estos de acá Donde está el simbolito, el punto, las comillas, el dólar, el porcentaje, etc. Estos números son los que vamos a usar Por ejemplo Te lo voy a copiar acá Cuando aparece Sibelius O cuando aparece nuestra partitura Acá tengo mi teclado flotante Hacemos clic acá Hacemos clic acá para escribir ¿Verdad? Imaginemos Yo voy a copiar Este compás acá Lo voy a recrear Ahora ¿Cómo tenemos que escribir la batería? Esto apúntenlo Yo de todas maneras voy a hacer un PDF Para enviárselo Pero tienen que saber De cierta manera Lectura musical De un baterista ¿Por qué? Porque Si se dan cuenta Las figuras, etc. También están en posiciones de notas Pero la batería ¿Con qué clave lee? Con clave de percusión No es ni clave de sol Ni clave de fa Sino es una clave percusiva Que son estas dos líneas ¿No? ¿Cómo funciona en Sibelius Y en general? También en final Es como si fuera clave de sol Porque por ejemplo Yo le doy clic acá Y escribo Este F De fa Y me aparece el bombo ¿No? ¿Dónde? En el espacio de fa Ahora por ejemplo Si yo pongo No sé Mi También me aparece Un bombo Pero si a este mi Le subo una octava Es un tom ¿Qué es un tom? Son esos tambores Que tienen la batería En la parte de adelante ¿No? Ahora Si pongo un do Ya me aparece la tarola Pero si hago una octava abajo No me suena nada ¿No? Nada Básicamente Desde el mi empieza En el mi tenemos Un bombo En el fa un bombo Que prácticamente son iguales En la nota sol Ya tenemos un tom de piso O sea un napoleón Luego en la nota la También tenemos un napoleón Un poco más agudo En la nota si Tenemos un tom también Voy a subir un poquito De la batería Tenemos un si Y en la nota do Como ya les dije Tenemos la tarola ¿No? Tenemos la tarola ahí En el espacio De la nota do En re También tenemos Un tom Un tom más agudo Mi Igual Más agudo En la nota fa Uno más agudo Todavía Porque hay bateristas Por ejemplo El de maná Tiene bastantes tomes Bastantes napoleones También Hasta dos Tres tarolas Ahora A partir de la nota sol Ya no suena Para arriba Ya no suena Y ustedes dirán ¿Dónde están los platillos? Pues los platillos No se escriben Con Con Cabeza Con Un tipo de nota Así Con 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 Si no Tenemos que escribirlo Con una notación De x Y ¿Cuál es esa notación? ¿Dónde la encontramos? Obviamente En la ventana Donde dice Notaciones Vamos a Notaciones Y Donde dice Tipo Ahí vamos a encontrar Miren Tenemos Normal Cruz Rombo Nosotros vamos a usar Cruz Para Platillos Ya Está acá Y ahí se van a dar cuenta Que ya suena Tenemos Por ejemplo En la nota fa Tenemos un right Que es un platillo Un poco grande Y este right Está tocado cerca A la campana Del platillo Por eso suena así Luego En la nota sol Tenemos el hi-hat En la nota sol Tenemos el hi-hat Luego En la Siempre Va a estar el crash Que es el platillo Con el que el baterista Muchas veces Cierra las canciones Luego En la nota si Tenemos Es un tipo de platillo Es Es uno chiquito Ya se le dice splash A veces Tiene otro nombre Pero ahorita No me recuerdo Pero es uno chiquito Luego tenemos Un china Es un platillo Medio hueco Al medio Que está en la nota do Y luego En la nota re También tenemos Un right Más arriba También tenemos Platillos Otro crash Y de ahí Si ya no tenemos Nada Ahora Que más tenemos Dentro del pentagrama Como tal Por ejemplo Cuando ponemos Crucecita En la nota do Es cuando la tarola Toca con el aro O sea Con la baqueta Acá está la tarola Golpeando Normal En el parche Y acá en el aro Parche Aro ¿Qué más tenemos? Tenemos El platillo de piso Cuando el hi-hat Está pisado Es este sonido Ojo Es distinto Cuando se toca el hi-hat Que es Perdón Este sol Este sol es Tocando el hi-hat Con la baqueta Y este de acá Este re Es el hi-hat Pero pisándolo Con el pedal Que tiene ¿Ok? Hasta ahí ¿Se entendió? ¿Cómo funciona Más o menos esto? Es conocer Un poco de De la escritura Y la batería Esto con Con práctica Y todo También se va Se va aprendiendo Y haciendo más Más fácil de escribir ¿Alguna pregunta Chicos? ¿O todo claro? Profe Sería bueno En esta parte Que lo que es batería Un videíto Solamente lo que es Es una explicación De nuevo Porque cuando copiamos Se nos va Sí, sí Igual En la grabación Va a estar Y ahí Bueno Pueden retroceder De todas maneras Yo les voy a enviar Este Detallado Como un Este Como una leyenda Donde va ¿No? Que es esto En tal espacio Que va Y todo eso Ahorita lo he explicado A grandes rasgos Más o menos Para que puedan Para que podamos Escribirlo de acá ¿Alguna duda más? ¿Todo claro? Ya bueno Seguimos avanzando Entonces Ahora sí Para copiar Esto de acá ¿Cómo lo podemos Hacer rápido Y práctico De cierta manera? Primero vemos Que tenemos Un bombo Y al mismo tiempo El baterista Tiene que tocar El hi-hat ¿No? Vamos a escucharlo El patrón Ajá Tenemos Bombo Puro hi-hat Y al final Un bombito Luego acá tenemos Un right Acá una tarola Y Sencillo Bien Entonces Para copiar eso ¿Qué tenemos que hacer? Igualito Podemos darle click A todo el compás O solo el silencio Y Me pide corchea Que esté en el bombo Entonces escribo Fa Con la letra F Del teclado Y ahora Para llegar al otro sol Es un intervalo ¿No? Si pongo el número 8 Solo llego hasta el fa Pero si pongo el 9 Ya me da el sol Y ahora ¿Qué necesito? Para que sea igual Convertir esta nota En crucecita ¿Cómo hago eso? Le doy click Hasta que se ponga azulito Voy a notaciones Tipo Y cruz Y ya está Lo reproduzco Listo Ahora ¿Qué más tengo acá? Tengo más hi-hats Entonces agarro esto Le doy control C Control V Y lo copio Y ya está Ah Pero acá Miren También tenemos otro bombo Entonces selecciono todo esto Se dan cuenta que se pone azul Entonces lo copio acá Y ya está No hay que estar escribiendo Necesariamente A cada rato ¿No? Podemos hacer eso Para copiarlo más rápido Ahora lo pongo Y ya está sonando Como Como tiene que sonar Hasta ahí ¿Alguna pregunta? Profe, disculpe ¿Cómo lo Lo hizo En ejercicio? Por favor Ya Vuelvo a repetir Vemos El compás de acá Y tenemos un bombo ¿Verdad? El bombo está en la nota Fa Si nosotros Vamos a este compás Y ponemos F Como si estuviéramos En clave de Sol Nos da el bombo El sonido del bombo Pero acá tengo negra Y acá me pide corchea Entonces Tengo que poner Seleccionar acá corchea ¿No? ¿Cómo hago acá? Porque acá me aparece Esta negra Pongo Escape Y selecciono la corchea Y ya se convirtió en corchea Esto Ahora ¿Qué más tengo en ese pulso? Tengo un hi-hat Ahora Este hi-hat ¿Qué intervalo sería? Si esto es Fa A Fa es una octava Pero de Fa A Sol Tenemos una novena Entonces Voy al teclado numérico Perdón Al teclado que está encima De las letras Les vuelvo a mostrar A este de acá A este de acá Al teclado que está encima De las letras Y le doy nueve Y ya me aparece ¿No? En el espacio Que ocupa la nota Sol Pero ahora Tiene que ser ¿Qué notación? De cruz Y acá está Con la notación normal Entonces Para que se vuelva cruz Tengo que ir acá Notaciones Tipo Y poner cruz Y ya está Se convierte en cruz Ahora ¿Qué más necesito? Luego tengo Dos hi-hats Solitos ¿No? No hay bombo No hay tarola No hay nada Selecciono simplemente El hi-hat Que se ponga azulito Miren que solo está El hi-hat No el bombo Le doy Control-C Y luego Lo copio En los demás Uno Y dos Y ya tengo hasta ahí Hasta acá ¿No? Tengo todo esto Me falta El bombo Con el hi-hat Otra vez Pero ya lo tengo Acá al inicio Entonces Simplemente Selecciono el hi-hat Con el bombo Y lo copio acá Y ya está Ya tengo todo ese pulso Esos dos pulsos Ahora ¿Se entendió? Sí, profe Sí, ahorita sí me entendí Ya, genial Ahora, ¿qué pasa? ¿Alguno de ustedes Es baterista? ¿O no? ¿Tú qué tocas? ¿Qué instrumento tocas, Glazer? Estoy estudiando trompeta, profe Ya, genial José, ¿tú qué instrumento tocas? Saxo-pong Ya, chévere Juan Carlos Trompeta, profesor También Valeria, ¿qué instrumento tocas? Clarinete Clarinete Genial ¿Todos son del conservatorio? Yo soy del norte, profesor Allá del norte Genial Nada, profe Yo estoy estudiando Así, particular Clases Yo soy De profesión Soy enfermero Ay, ay, ay Listo Valeria Sí, yo ya Acabé ya Ah, ya terminaste Genial Listo Y ahora sí Estoy más informado De sus instrumentos Para saber Cómo enfocarlo Ya Bien, entonces Acá tenemos Los dos primeros pulsos De la batería Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Nos piden un right Y luego Un hi-hat Facilito Miren Siempre es bueno saber Los shortcuts Ya les he dicho El de copiar y pegar Es muy, muy útil Porque acá puedo agarrar Este hi-hat O cualquiera Le doy control-c Y lo pego acá Y ahora Esto sigue siendo Hi-hat Obviamente Y acá me piden Un right Entonces lo bajo Y ya está Ahora Vuelvo a copiar Sí Ahí hay Ya Tenemos el right Luego vuelvo a copiar El hi-hat Según lo que me pide acá Que es uno más Y ahora En el siguiente pulso Me piden Una tarola Entonces Voy al silencio De negra Selecciono la figura Que se acorchea Y donde va la tarola En qué nota En do Entonces presiono La letra C Y ahí se me va Una octava arriba ¿Por qué? Porque la nota Que yo puse anterior Estaba sol Y si yo pongo do Por ejemplo Si o re Me va a poner Al lugar más cercano No necesariamente Donde yo quiera Entonces ¿Qué hago? Presiono control Y flecha para abajo Para bajar una octava ¿No? Eso también ya vimos En otras clases Ahora ¿Qué más tenemos? Encima de esta tarola Tenemos un hi-hat Y si vemos El intervalo De do a sol Tenemos una quinta Entonces Otra vez Vamos a nuestro teclado Y presionamos El cinco Y ya me aparece acá ¿No? Pero como se dan cuenta Está con otra notación Y yo necesito Que sea cruz Entonces Voy acá Tipo Notaciones Tipo Le doy click Y ya se vuelve una cruz O una X ¿No? Y ya está Y lo que sigue Es simplemente Copiar un hi-hat más Y listo Le doy play Y ya está Ya tengo mi compás Ahora Se podría hacer esto Copiar A cada rato En todos los compases Obviamente que sí Pero para un instrumentista Para un baterista Es confuso hacer eso Entonces Por eso en Sibelius Tenemos Esta notación Que la podemos encontrar ¿Dónde? En nuestro teclado flotante ¿No? Si se dan cuenta El teclado flotante Tiene varias ventanitas Acá tenemos Teclado flotante Y acá tenemos Las figuras ¿No? Tenemos el click Tenemos el estacato Tenemos B cuadro Sostenido Etcétera Pero Pero Si le doy click Acá Donde dice Más figuras Aparecen otras Aparecen las apoyaturas Y también Para ver el tamaño De la figura Los puntillos Etcétera Paréntesis Si voy al costado Si voy al costado Aparecen los trémolos Por ejemplo Y también Para ver la unión De las figuras Si quieres que se una O que se separen Depende de lo que se está haciendo Más allá Tenemos algunas articulaciones Tenemos los calderones Armónicos Y llegamos a una ventana Donde tenemos articulaciones De jazz Le dicen acá Porque Sibelius Es Un programa más creado Para música jazz Para clásica También funciona Obviamente Pero por eso es que sale Acá articulaciones De jazz Porque acá tenemos Estas articulaciones De viento Por eso también Tenemos los arpegios Para guitarra Para pianos Tenemos repetición De cuatro compases Compás de repetición De uno solo Y de dos Ahora ¿Cómo funcionan estos? Por ejemplo Ven que acá aparece un cuatro Yo puedo seleccionar Estos dos por ejemplo Y darle Clic acá Donde dice Repetición de dos compases Y lo junta Y me aparece acá Un dos Indicando Que acá obviamente Son dos compases Y el músico No se pierde en la cuenta Pero Esto también es un poco Confuso acá ¿No? Entonces Es mejor tenerlo En este caso Por separado Cosa que Si tú le pones Esta notación El baterista Va a entender Que acá Y en todos los compases Donde ve Esta notación Tiene que tocar Exactamente Este patrón Puede variarlo Obviamente Algunas cositas ¿No? Ponerle ghost notes Etcétera O un bombo Acá al inicio También Pero tiene que tener Como base Este patrón Y se van a dar cuenta Yo lo voy a reproducir Y todos estos compases Y todos estos compases Va a ser exactamente igual Ahora Esta herramienta De repetición de compás No solo sirve para la batería Sino sirve para varios instrumentos más Por ejemplo La guitarra Imaginémonos Que aquí En vez de tener Un la menor Tenemos un fa También Entonces Yo le puedo poner Esto acá Y ya está El guitarrista Sabe que en este compás Tiene que seguir tocando Fa mayor Y recién acá Cambiar a sol Para eso también nos sirve Y en general Para todos los instrumentos Yo no lo hago Pero he visto Algunas partituras Donde incluso A instrumentos de viento Le ponen Esta Repetición de compás Sobre todo en orquestas Para las trompetas Así Cuando hacen lo mismo Durante cuatro compases Le ponen eso Bien ¿Hasta ahí Alguna pregunta Sobre la batería? Profe Para la repetición Del compás Eso Que se puso ¿Cómo lo hizo? Ya Eso está Acá Voy a buscar Si hay Una lupa Acá está Ahora sí se ve mejor Acá En teclado flotante Ajá Y nos vamos Al penúltimo Miren Acá tenemos La redonda Y yo puedo avanzar Por el costado Y tengo que ir Hasta acá Hasta donde está Esta barrita Con dos puntitos Y ahí Vamos a encontrar Lo que dice Compás de repetición Repetición de dos compases Etcétera ¿No? También hay otras cositas De articulaciones Entonces Le tengo que dar Clic acá Y seleccionar A qué compás Lo mando En este caso Sería este ¿No? Y ya está Incluso se mantiene ¿No? La repetición Para que tú puedas Seguir poniéndolo Más adelante Listo ¿Alguna consulta Más chicos? Profesor ¿Y automáticamente Sale el número 4 O hay que colocar el 4? Automáticamente Sale el 4 Sale el 8 16 24 Etcétera Ok Ok Ajá Entonces Claro Con la batería Bien Parece que sí Ahora vayamos acá Igual Con la batería En este caso Tenemos un redoble ¿No? ¿Qué es un redoble? Para los que no No conocen un poquito Es cuando el baterista En vez de seguir Haciendo el patrón Hace un pequeño juego Con las baquetas Tocando unos toms No necesariamente Con el mismo ritmo ¿No? Puede jugar Tum Tucu Tucu Tum Etcétera Pero ¿Para qué sirven? Casi siempre sirven Para delimitar Que está pasando Por ejemplo A un coro O que está volviendo A la estrofa Por ejemplo ¿No? Doy play Un redoble Simple Sencillo Un redoble Fill También se le dice Ahora Acá ¿Cómo se escribe? Si se dan cuenta No hay figuras encima ¿No? Pues igualito Imagínense que no hay nada Ya han escrito El hi-hat acá Han escrito el bombo Y tienen que poner Un tom Que está en la nota Si Según el pdf Que les he enviado Y una tarola Entonces simplemente Le dan La B Del teclado Y miren En mi caso Se puso acá ¿Por qué? Justamente Por lo que les dije Hace un rato Acá está el Fa Y si yo le pongo Si Se va a ir A donde Para Sibelius Es más cerca Ya porque Creo que más cerca Es esto Para mí Pero Sibelius Pero Sibelius siempre trata De hacer eso Entonces simplemente Control y flecha Para arriba Y ya está Ya tenemos al Si Y acá Tenemos que poner un Do Entonces con la letra C Ya está Y ya está mi Fill Mi redoble sencillo ¿No? Ahora ¿Qué pasa con Sibelius? Bueno Y en general Con todos los Los programas de notación Si por ejemplo Si por ejemplo En la vida real Un baterista Hace este redoble Normalmente Pondría un Crash Acá O un Ride Para si la canción Es una baladita ¿No? Pongámosle un Ride Porque el Crash Funda Un poquito fuerte Si yo pongo Play Van a escuchar Estos compases Me están repitiendo Lo mismo que esto Obviamente Pero yo no quiero Que Ride Suene acá ¿Por qué? Porque redobles acá El inicio De la frase Es en esta parte Pero acá ya quiero Que suene normal Porque acá ya no hay Un redoble Ni nada Entonces ¿Qué se hace En esos casos? Se copia O bueno Lo que yo hago En esos casos Es copiar lo mismo Y en vez de que Tenga el Ride Acá lo subo Y ahí sí Lo que sigue Ya no va Ya no va a sonar Como si estuviera Viniendo de un redoble ¿No? Se dan cuenta Entonces Para eso Funcionan también Algunas cositas De copiar Pegar Como les estaba diciendo Un ratito Ya Pero ahora En el pdf Que yo les envié Está así Con Con hi-hat ¿Por qué? Porque Si yo le pongo Ride Y ahorita Como recién Estamos empezando A hacer La notación De batería Se van a demorar Un poquito más Y no es la idea La idea es que sea Más fluido el trabajo Y luego sí Ya voy a exigir Ciertas cositas Más de detalle En los siguientes temas Que se vaya A trabajar Entonces Hasta ahí ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿O todo claro? Ok Listo Chicos Todo es cuestión De práctica No es tan Difícil Miren Por ejemplo Acá Hay una apoyatura Ahora ¿Cómo se ponen Las apoyaturas? Acá tenemos Do Imaginemos Que acá escribo El Do La octava Ahora Pongo Escape Y voy acá A la siguiente ventanita Donde tengo La apoyatura ¿Sí? Y la pongo Igualito En la nota Do Y ya está No me causa Más problema Ni nada Le doy Play Y ya Le da ese toque Más de realismo ¿No? Porque así nomás Sonaría medio Muy plano Todo A ver Algo más Por acá Acá tenemos Los Redobles Nada más Ya está Bien Ya hemos visto La batería Ahora vamos a ver Esto de acá Las marcas Las marcas de ensayo Que son importantes Si es que ustedes Están dirigiendo Algún grupo O algún cuarteto O un ensamble Conjunto Etcétera ¿Cómo se ponen? Son bien fáciles De poner Apúntenlo Igual va a estar En el video Tenemos que usar Un comando Un shortcut Que es el Control R Por ejemplo Yo voy a borrar este Le doy click Acá en el compás Y le pongo Control R Y ya me aparece Y si bien es cierto En el score Te aparece En el instrumento Que está arriba Y en los demás No te aparece Solo en el de abajo En el de arriba Y en el de abajo Pero no se preocupen Que aparecen todos En realidad Solo que acá Por un tema de orden No lo ponen En los demás Porque si yo voy A la guitarra Por ejemplo Acá me aparece Y va a los demás Entonces Recordando Shortcut Para poner Marcas de ensayo Control R Donde ustedes quieran Por ejemplo Voy acá Selecciono el compás Siempre el compás Y le doy Control R Ahora Si no les gusta Que esté ahí Lo van moviendo Hasta que se acomode ¿No? Acá está con maquetación Magnética Por eso no lo puedo mover Y siempre pasa algo Con Sibelius Que cuando Tú quieres mover algo Y no te deja Es porque No se va a ver Del todo bien Entonces Siempre tienes que Tratar De cuando vas Haciendo tu partitura Ir siendo minucioso En todos esos detalles Porque si yo acá Lo jalo un poquito Ahí capaz ya me deja Tampoco ¿Ves? Ahora Si tú a la fuerza Quieres hacer esto Quieres moverlo ¿Qué tienes que hacer? Vamos a ir A donde dice Maquetación Y si se dan cuenta Acá arriba Dice maquetación magnética Y está activado Si yo lo desactivo Ya me permite moverlo Ya me permite moverlo ¿No? Donde quería moverlo Ya me deja Pero si lo activo Como que no No quiere Y me salen Estas líneas ¿No? ¿Para qué sirven Estas líneas? Eso justamente Te indica Que tiene que estar A la altura Y todo Porque si lo mueves Se va a ver feo O sea Sibelius es Es así de estricto Con varias cositas Pero siempre es bueno Que esté eso Activado Porque te ayuda Bastante A tener un orden En la partitura En el score Como tal Esto es con las marcas De ensayo Ahora Con las expresiones Igual Shortcut O atajo Sencillo Seleccionamos Donde nosotros Queremos poner La expresión O la dinámica La nota O el compás Por ejemplo Yo voy a seleccionar La nota Una del medio ¿Cuál es el atajo? Tengo que presionar Control Y la letra E Y ya se pone Acá la barriga Parpadeando ¿No? Ahora Ahí tengo que darle Clic derecho Y poner La que yo quiera Por ejemplo Forte Y ya está Y si se dan cuenta Y van Y hacen clic En el forte Hay una flechita Que indica Donde va a empezar Si lo mueven Se va a otro lado Así que tienen que tener Bastante cuidado Con eso Ahora Se puede escribir También Claro Pero siempre Teniendo en cuenta El control E Y ahí ya puedes Escribirlo ¿No? Igualito La expresión Que tú quieres Porque Si pones Control T Que es para texto No te va a funcionar No lo va a reconocer Bien es cierto Que va a estar ahí Tú lo puedes acomodar Todo Pero no te va a reconocer La dinámica El Sibelius Y no va a sonar Como tú quieres No va a respetar No va a respetar Las dinámicas Ahora Tienes que poner Uno por uno Si en este caso Acá tiene un mezzo forte Acá también Acá también Etcétera No Puedes hacerlo Todo Junto Seleccionas Das Control E Clic derecho Por ejemplo Forte Y ya está Se va a todo Esperen chicos Un ratito Por favor Sino que tengo Un ensayo Y Estoy A full Ya Ahora sí Entonces Acá ya puse De un solo golpe Puse a todo Pero ¿Qué pasa Si por ejemplo Yo no tengo el piano Voy a volver atrás Para volverlo a hacer Imagínense que acá El piano todavía no toca Pero yo quiero Que el piano También tenga La expresión Para que sepa Que todos los demás Van a estar tocando Fortísimo Si yo selecciono todo Pongo Control E Se dan cuenta Que en el piano No aparece Esa barrita Pongo el forte Y en el piano No me aparece ¿Por qué? Porque no hay nada Escrito Entonces Es ilógico Que yo quiera poner Esto acá Se puede Claro que sí Para que el pianista Sepa Que acá Los demás Van a estar Tocando fortísimo Pero el Sibelius Cuando tú seleccionas Todo Y no hay nada Escrito Absolutamente Nada No te va a reconocer Para que puedas Escribir Esa dinámica ¿Se entendió Chicos? ¿Cómo funcionan Las dinámicas Las expresiones? Sí, profe Sí Clarito Ya Genial Entonces Hasta ahí vamos a Avanzar hoy día Ya Ya que varios Todavía no han terminado De Terminar de copiar El tema Para darles tiempo A Que puedan Acabarlo ¿Qué más Tenemos que hacer acá? Básicamente Nada más Lo único que faltaría Sería A ver Poner esto de acá El fine Y de ahí Todo lo demás Que tenemos que hacer Está por esta Ventanita de acá Que es para exportar Vamos a exportar En audio, video, pdf, gráfico En versiones anteriores Plan MIDI, etc Para poder saber Obviamente Cómo darle la partitura A los músicos Tú haces tu arreglo Bien chévere Todo Y de ahí No sabes cómo exportar Igual Vamos a ver Edición de partes Individuales Vamos a ver Todo eso En la siguiente clase ¿Alguna pregunta Chicos? Claro Listo José ¿Todo claro? Sí, profe Sí Ya Genial Juan Carlos Valeria ¿Todo claro? ¿Ninguna duda? ¿Ninguna pregunta? Sí Todo bien, profesor Todo claro Ya Genial Bien chicos Hoy ya nos vamos a quedar ahí Como les digo Tengo ensayo Y de por sí Ya voy a llegar tarde Porque es algo lejito Así que nos estamos viendo El jueves Por favor Traten de avanzar En lo posible Para ya terminar De ver las cositas Que faltan Y ver Algo más Más avanzadito Ya capaz Con algunos De los instrumentos Que tocan ustedes Bien chicos Gracias Cuídense Nos estamos viendo Nos vemos Profesor Hasta luego Hasta luego Vamos a ver Gracias por ver el video.